Una mañana al despertar Vi que no estabas Con ansias te empecé a buscar Y no te hallaba Solo una nota en un papel Fue lo que me hizo comprender Que nunca había sido mío Tu querer Comprendo fue un error pensar Que tú me amabas Y que eran ciertas Las caricias que me dabas Es que no pude imaginar Que fue tu voz artificial Y que eras falso el brillo De cada mirada Y así fue pasando el tiempo Y con él te fui olvidando Y el destino quiso un día Verte frente a mi vagando Y te quise saludar Tan solo por cortesía Y en tu rostro Vi una huella de agonía Y el dolor te fue abrazando Y el temor te fue acechando Y tu alma fue perdiendo Cada aliento de alegría Y sentí pena por ti Al pensar que no podrías Ni tan siquiera compartir Como una simple Ah, mía, mía Y ya ves Si tú no quieres nada más conmigo Si ni siquiera puedo ser tu amigo Dime qué le voy a hacer Dime qué le, dime, dime, dime Dime qué le, qué le, qué le voy a hacer Si tú no quieres nada conmigo Qué pena me da Aquí no hay nada que hacer Y ya ves Si tú no quieres nada más conmigo Si ni siquiera puedo ser tu amigo Dime qué le voy a hacer Pero dime Pero dime qué te hice Pero dime qué te hice Yo merezco una explicación Cómo he sido yo contigo Mi nena Ven, dame tu perdón Y ya ves Perdóname No quieres nada más conmigo Perdóname, corazón Si quieres puedo ser tu amigo, dime que le voy a hacer Nena, porque no puedo encontrar un amor como tu o como aquel Si yo soy igual, eso no lo puedo aceptar Yo voy a ver Ya tú ves, tú ves, si no te quieres tú, ¿quién te va a querer? Si no te quieres tú, dime quién te va a querer, son las cosas del destino Ya tú ves, tú ves, si no te quieres tú, ¿quién te va a querer? Ahora, cada cuerpo en su camino, tú no supiste entender Y ya tú ves, tú ves, si no te quieres tú, ¿quién te va a querer? Seguiré mi melodía, la trompa mía, ya tú lo ves, suave Y ya tú ves, tú ves, si no te quieres tú, ¿quién te va a querer? Y ya tú ves, tú ves, si no te quieres tú, ¿quién te va a querer? Y ya tú ves Y ya tú ves Y já tú ves Y ya tú ves